Yo soy Tudadeno, Kuki Díaz, con cariño por Abril Eres todo lo que anhelo, eres el regalo, el pecho del cielo Quiero estar a tu lado, hasta tus perfectos, bien enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te guarde Eres la mejor de todos, para vestirte las peladas sombras La protagonista de mi nueva historia, la que es muy amante, que estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, que gasto tu tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas No puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas, para vestirte las peladas sombras La protagonista de mi nueva historia, la que es muy amante, que estamos a solas La que ya es feliz y siempre está presente, que gasto tu tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, que eres muy amante, que eres el motivo de mi nueva historia, que eres el motivo de mis alegrías Eres la mejor de todas, para vestirte las peladas sombras, que eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo, cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras, la mejor de todas Por el mundo de todas, para vestirte las peladas que me enamora